Música Buenas noches amigos de Estudio 16.9 Este es su segmento deportivo Esport Y que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer MMA Con quien? Con la pequeña Mimi Y con Néstor Big Así es Que tal te parece el MMA? ¿Sabes algo de esto? Sé que se golpean Pero no sé ¿Y tu crees que podamos hacerlo? Nosotros? Yo creo que si Entonces vamos a ver si podemos hacerlo Pero quien va a ganar Yo voy a ganar Bueno si porque una vez me pegaste Si yo le pegué Así que si quieren ver como gano No se pueden perder el reportaje No, no Bueno amigos de Estudio 16.9 Nos encontramos aquí con el licenciado A Néstor Zambrano Quien es propietario Y director de una academia de artes marciales Aquí en Santo Domingo Que es Tim Anes Así que nos va a contar un poquito más Sobre el MMA Tenemos las artes marciales Que nosotros dirigimos Que son las artes marciales mixtas Conocidas en el mundo como MMA MMA significa Mixer Marcial En las siglas en español Artes marciales mixtas Tienen un poco de diferentes disciplinas Como es el karate La lucha olímpica El kickboxing tailandés El jiu-jitsu brasileño Aquí en Santo Domingo Hay varios exponentes Que han competido a nivel nacional Entre ellos Uno de aquí De nuestra escuela De Santo Domingo Es José Saltos Roger Arroyo Roger Jaramillo Que son exponentes Que realmente han sacado adelante Este deporte Es un deporte que actualmente Tiene más ventas Sobre la lucha libre americana Y sobre el box Entonces estaba hablando Que es un deporte Que poco a poco Se ha ido masificando Y en el Ecuador Desde hace 6 años Se ha extendido de manera Rápida Bueno Irónicamente te comento Que las artes marciales mixtas Es un deporte Que provoca menos lesiones Que el box por ejemplo ¿Por qué? Porque en el box El oponente Recibe golpes De manera continua Y el desgaste En la cara Y en el cuerpo Es gradual Mientras que en las artes marciales mixtas Cuando el oponente Es golpeado O noqueado El árbitro rápidamente Detiene la pelea Entonces Hay más riesgo De que un deportista Se lesione practicando Karate Tecundó O box Antes que en artes marciales mixtas ¿Desde cuándo llevas Practicando ese deporte Y qué te motivó a hacerlo? ¿Por qué no practicar Que se lleve baloncesto Fútbol Sino un deporte de combate? Bueno Yo ya llevo Entrenando Casi 4 meses Y yo antes Iba mucho al gimnasio Me gustaba Y ahí Unos días Hacían box Entonces me gustó Y de ahí Vi esta escuela Y vine a entrenar Y me gustó mucho Bueno Les invito a todas las chicas Que se animen a venir Es un deporte muy bonito Aparte de que No se preocupen Porque las van a golpear Se van a lastimar O algo Porque aquí ya estamos Para cuidarnos Entre nosotros Y son bienvenidas Todas las que quieran venir Y bueno amigos De Estudio 16-9 Esto ha sido Su programa deportivo Esport Así que hicimos hoy Hoy hicimos MM Ah y yo le gané A Nes Me ganó Que raro que me haya ganado La verdad Pero bueno Hemos pasado bien Hemos entrevistado gente Hemos conocido más gente Y la verdad Hemos entrado en un lugar Excelente Así es Muy recomendable Claro Y no se olviden De seguirnos en la página De redes sociales ¿En dónde? En Facebook En Twitter En Instagram Y en la principal Que es En Youtube Así es Así que no olviden Ponerle like A nuestro segmento Recuerden Noticias deportivas locales Nacionales E internacionales Con Néstor Vic Y con la pequeña Mili Nos vemos Y esto ha sido todo por hoy Nos despedimos chicos Pensé que iban a decir Otra vez Nos despedimos chicos Así es Y esta será la foto oficial Nos despedimos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!